Un nuevo tutorial, donde vamos a estar haciendo lo que es un peluche de Pledge Así que ya sabes, checate los demás tutoriales, dejan una manita arriba y suscríbete activando la campana Hey, que pasaba, aquí te ves que están bienvenidos a lo que es otro bonito video rápido de lo que es Una construcción peluche, pero esta vez va a ser del youtuber Pledge Ajá, ahí va a estar lo que es su skin, por si alguien quiere hacer su skin, ahí está también en el canal Materia de escupamos lana naranja, lana negra, terracota blanca, concreto negro, concreto rojo, concreto blanco y lana marrón para el cabello Perfecto, entonces nosotros con lana naranja vamos a colocar una línea de 6 en horizontal 1, 2, 3, 4, 5, 6 en esquinado con terracota blanca 3 1, 2, 3 en esquinado hacia la izquierda 6 naranjas 1, 2, 3, 4, 5, 6 en esquinado hacia abajo terracota blanca Encima de las naranjas colocamos lo que es otra línea de color naranja Ajá, tanto adelante como atrás Y arribita de esas 4 negros 1, 2, 3, 4, 1, 2, ahora aquí va 1, 2, 3 y 4 Tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás Así que hay que hacerlo En la parte de las manitas va a ser completamente diferente Para hacer las manos vamos a ocupar terracota blanca Y vamos a subir 3 lo que es más encima de las terracotas blancas que ya tenemos abajo Rellenamos Y ahora 2 más de lana negra Tanto del lado izquierdo como del lado derecho se hace exactamente igual Aquí van 3 terracotas y 2 de lana negra Ahora nos pasamos a la parte de adelante Y con lo que es lana naranja hacemos un cuadrito de 2x2 en los mismos piecitos Aquí va 1, 3 veces, bueno 2 realmente Y en la tercera va a ser de lana negra Dejamos un espacio, hacemos el cuadradito 2x2 dos veces Y una de lana negra Perfecto Para hacer el detalle de lo que es el cuello Ocuparemos lo que es terracota blanca Y dejaremos lo que son 2 espacios para lo que es en el mero centro Cambiarlo por terracota blanca Ahora con la misma terracota blanca nos colocamos en el hombro en esquinado Y jalamos 2 hacia nosotros, 7 hacia la derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 a la derecha nuevamente 3, 4, 5, 6, 7, 7 a la derecha de nuevo 3, 4, 5, 6, 7, 0 Se unimos con el primer bloque que pusimos Tapamos la parte de adelante Con la misma terracota blanca Perfecto Y en la parte de la cara vamos a subir otros 5 bloques Solamente la parte de la cara 1, 2, 3, 4, 5 Únicamente la parte de la cara a esa altura vamos a subir Con la misma terracota blanca En lo demás vamos a subir 3 bloques más Eso quiere decir que nos podemos poner en la parte de atrás Y colocar 3 bloques más de terracota blanca Y rellenar a esa altura todo lo demás Ajá, ahí vamos bien Aquí puse estas demás pero realmente no tienen que ir Así que pues quiten esas Tienen que ser 4 en total La quinta no va Pero a esa altura sí tendríamos que rellenar todo lo demás O sea, se amésele La parte de la espalda Bueno, la parte de la nuca Y la parte del costado derecho Perfecto Acabando con esto, con lana marrón Nos ponemos en la parte de la cara Donde está la terracota blanca Y subimos 2 bloques más de altura 1 y 2 Y a esa altura todo lo que es la cabeza La vamos a rellenar con la misma lana marrón Completamente todo esto Ya que todo esto ya es el cabello ¿Ok? Se rellena todo lo que es lo demás Tanto la parte de la nuca La parte de los costados La parte de adelante E incluso la parte de arriba Así que hay que rellenar Ahí está Ya casi acabamos Solamente nos falta la parte de acá arriba Y la parte de la cabeza O sea, aquí en el huequillo Perfecto Una vez terminado con eso Empezamos con lo que son las decoraciones Vamos a hacer primero las decoraciones del cabello En vez de hacerlo de la boca y todo eso En la parte izquierda del lado Donde está el cabello Dejamos lo que es un espacio Y colocaremos 2 terracotas blancas Hasta el lado derecho Debajo de lo que es la lana marrón Vamos a bajar otra lana marrón Perfecto En la esquina izquierda De esa lana marrón Que acabamos de colocar Colocamos lo que es un color negro En este caso con concreto Al ladito Un color blanco Dejando 2 espacios Hacia el lado izquierdo Colocamos lo que es otro Otro color blanco Mira 1, 2 Ahí está Y otro color negro Desde el color blanco Bajando lo que es un espacio Vamos a colocar 4 color negro Hacia la derecha 1, 2, 3, 4 En el penúltimo bloque Del lado izquierdo Colocamos lo que es otro negro Y del lado derecho 2 rojos Y listo Tenemos la decoración De la parte de adelante Para hacer la parte de las patillas Donde está la terracota blanca Jalamos con 3 más Hacia nosotros 2 veces Perfecto Tanto del lado izquierdo Como del lado derecho En este caso Esta lana marrón Que está Arribita No se cambia Únicamente es la única Que no se cambia Y listo Tenemos lo que es La decoración completa De lo que es el pledge Pero le faltan Sus audífonos Para hacer los audífonos En donde está la terracota blanca De los laterales Dejamos lo que son Dos espacios Y colocamos 4 concretos negros Esto se va a repetir Dos veces más Hacia abajo Aquí va 1 Y 2 En forma de pirámide Hacia abajo Colocamos lo que son Dos y hacia arriba Un cuadrito de 2x2 Del otro lado Se va a hacer exactamente igual Dejando lo que son Dos espacios Donde está la lana marrón De abajo Vamos a colocar Lo que son 4 concretos Negros 3 veces Aquí va 1 2 Y 3 En forma de pirámide En la parte de abajo Y en la parte de arriba Otro cuadrito de 2x2 De concreto negro En esquina De estos Los juntamos Con lo que son Dos líneas De color negro Aquí va la primera Y acaba la segunda Y listo gente Tenemos lo que es A Pledge Ya completamente Hasta con sus audífonos Con lo que es Este En forma de peluche Por si alguien quiere hacer Lo que es la skin También está ahí en el canal Por si alguien quiere dar una vuelta Ahí están Todos Fotos Todos Todos los tutoriales Muchísimas gracias Por haber visto Lo que es este video Recuerden Que si quieren entrar A las otras redes sociales Como el Discord El Twitch Y cosillas así Está allá abajito En la descripción Muchísimas gracias A todos los que están Viendo lo que son Los videos Tanto de peluches Como de skins Además de todo Lo que encuentras En el canal Se les agradece bastante No me queda nada más Que decirles A todos ustedes Dale like Men Y señoritas también Bye bye